Música Muy buenas a todos chavales, soy Pedro Nueva Elche y estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno lo primero de todo que os quería pediros perdón por no haber subido tantos vídeos esta semana ya sabéis si me estaréis oyendo con un catarro de la hostia y bueno vamos a hacer el torneo este de la Copa de San Patricio el primer partido contra el Chicago Fire es contra la máquina porque lo quería encontrar online pero no tengo mucho dinero para hacerme un equipo y ya solo queda un día y segundo que el premio es el mismo del jugador verde que es lo que quiero y las monedas son 10.000 así que está bastante bien y yo creo que me encuentro mal y no creo que encontrándome así ya me podéis oír que tengo la nariz super tapada no podría ganar el torneo porque jugando así no se juega como se debería jugar ya sabéis a lo que me refiero no rendir el 100% vale porque me duele la cabeza y os prometo que me encuentro muy mal y nada vamos a intentar hacer lo posible para ganar el torneo yo os iré poniendo las mejores partes del partido como siempre este vídeo serán octavos y cuartos y el próximo que si puede ser mañana será mañana la semifinal y la final si llegamos que llegaremos si no llego es para pegarme de hostias aquí tenemos la primera ocasión os digo que voy a comentar por encima porque la grabación en vivo solo pondré la reacción de los goles porque yo creo que no vale la pena no sé yo comentaré los goles ahí en plan el día después ¿no? en caso si tenéis el digital plus lo sabréis en plan comentad la jugada en diferido así que nada nos vemos en los momentos más buenos del partido en el minuto 20 se va a producir la primera ocasión clara del partido saca Coleman el largo para King que peina de cabeza para Long y el remate se va un poco desviado hacia la derecha del marco de la portería del Chicago Fire vemos la ocasión aquí repetida que roza el palo y casi al final de la primera parte va a llegar el 1-0 de mi equipo que roba Murray en el centro del campo casi y mete un chicharro desde su casa para abrir la lata con el 1-0 mirad que golazo con la repetición de EA y todo gol confirmado golazo de Murray desde 3 cuartos de campo 1-0 en el marcador y se iba a acabar aquí la primera parte y iba a empezar fuerte la segunda parte este equipo cuando en el minuto 52 de la segunda mitad este pase magnífico hacia Ireland acaba en un paradón del portero del Chicago Fire que no consigue nadie rematar el rechazo y despeja para evitar todo el peligro y poco después de la anterior ocasión iba a llegar esta tremenda jugada que lleva de un robo que toca a Ireland para King y este tiro desde fuera del área que para el portero y evita que el 2-0 se suba al marcador y en el minuto 60 iba a llegar esta jugada en solitario de McGill que se la pasa a la izquierda para pegar un trallazo desde fuera del área que por poco no entra a la portería para poner el 2-0 en el marcador casi en el 70 iba a llegar esta ocasión de King que un magnífico regate en el borde del área y no consigue definir con este trallazo con la pierna derecha que se desvía un poco hacia la derecha en el marco de Johnson en el minuto 83 iba a llegar el gol que culminaba el partido una tremenda jugada de pases que proviene de un robo en el centro del campo que iba a solventar King con un pase de la muerte excelente para dejar el 2-0 en el marcador y el equipo ya tenía ganada la eliminatoria solo quedaba mantener el resultado 4 minutos más y en el descuento ya de la segunda mitad iba a llegar el 2-1 del Chicago Fire de un robo desde su campo con una gran jugada de pases en equipo podéis verlo aquí que precisión en los pases y que con penetración llega el 2-1 en el minuto 90 no sirvió de mucho porque el partido ya estaba como ya he dicho finalizado y el Chicago no había dicho su última palabra aún cuando en el último minuto del partido pudo empatar el partido y forzar la prórroga con este disparo de Akam que se desvió al marco derecho de la portería en cuartos de final podremos ver como Manolo Lama se convierte en un profeta del partido el partido ya ha comenzado y no creo que tengamos que esperar mucho para ver la primera oportunidad de gol y así fue como el gran profeta Manolo Lama se hizo famoso con la predicción del 1-0 en el minuto 4 de la primera parte golazo de Gibson a pase de King y tras un robo en el medio del campo del New York Red Bulls iba a llegar el primer tiro de este equipo de la mano de Phillips que se va muy desviado por encima de la portería y en el minuto 32 de la primera mitad un robo de Murray en el centro del campo que pasa a King él solito se hace una jugada magnífica buscando el pase pero el New York provoca penalti el árbitro lo señala no muestra tarjeta ni nada pero King el mismo se lo quisa el mismo se lo come 2-0 en el marcador marca King el equipo tiene muy favorable esta eliminatoria en el minuto 60 tras una gran jugada en equipo que ahora podréis ver iba a llegar el 2-1 del New York como podéis ver grandes pases gran compenetración que de un pase de Cuestan para Sam que define con un zurdazo marca el 2-1 y este equipo aún no se había rendido fue un partido muy equilibrado con pocas ocasiones claras y las que hubo se metieron se solventaron con gol como mucho hubo unas 5 no hubo muchas más y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la forma en que lo he hecho si preferís que en la semifinal y la final haga el comentario en vivo pues lo haré es decir en los mejores momentos con mis reacciones y nada chicos lo dicho dadle like porque me ha costado bastante tiempo y esfuerzo hacer un vídeo en estas condiciones estoy muy constipado y me encuentro como ya os he dicho muy mal y un like me ayudaría muchísimo a a mejorarme un poquito ¿no? un like un vídeo ¿no? o sea es decir un like me ayuda a mejorarme así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao